K.O.F.O.D.T, ah Salgo fuera el control, perro al viento en el hook Joya, drama y alcohol, party dentro del club Con efecto de la ush, negociando like bush Estoy fumando G-Kush, mis niños buscando los flu Primero el dinero Primero el dinero Primero tú luego yo, luego el después Dios Sobre y no siento dolor Por culpa al diablo al final se apago Contra reloj fino, guapo Me siento king con se dice el pecado y no el pecador Llamado estrategia nivel cáparo Bloco, estoy perdido, buscando el millón Quiero estar happy, mis negros por Japón Mi Mulan Gush, no putas de car Don't, rest in peace, mi ley, mi perdición Bambinos gritando a los locos Mis niños fichando la popo Mis malos tirando la foto Mis cocos guardando sus datos La puta saltando en el bolo Corriendo sin tener el Lambo La poli siguiendo mis pasos Ayer ganamos con menos Salgo por al control El Perramiento en el Jujo Y otra mar de alcohol Party dentro del club Con efecto de la Gush Negociando like Gush Estoy fumando G-Kush Mis niños buscando los flujos Primero el dinero 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 Estuve a punto de quejarme Pero no nos va a amar La industria controlada Y no había capital Entonces creamos Cantalas Si empezamos a volar Cada vez la veo más clara Yo nací pa' rapear El talento está aquí Aunque el cielo esté gris Uno fumando lacrín Otros quemando hachís Tengo metas que cumplir Me llamas si quieren un gig Quien le mete como Lick Como tú suenan unos diez mil Sin prisa pero sin freno Ahora saben cómo suena lo bueno Decían que el trono estaba lleno Y cantalas les trajo veneno En el barrio confía en mí Pero nada sale free Mi vida no sirve de Netflix Toca bonito al Netflix Te hago por el control Perroamiento en el hook Joyo tras mar y alcohol Paré dentro del club Con efecto de la hoosh Negociando lightbush Estoy fumando G-Cush Mis niños buscando los flu Primero, Primero dinero, Primero dinero, Primero... Gracias por ver el video.